Segunda carrera. Se da la partida de la segunda del programa. Inmediatamente por fuera Kung Fu Rodrigo busca la punta. En el segundo lugar lo viene haciendo Ilustre Señorita. A seis cuerpos en el tercer puesto Sol de Capri. De colero Don Sebe. Así van recorriendo los primeros 400 metros. Kung Fu Rodrigo marcha en la punta. Lleva dos cuerpos de ventaja. Segunda Ilustre Señorita. A siete cuerpos Sol de Capri. A dos cuerpos se desempeña Don Sebe. Van llegando así a la altura de los últimos 700. Es Kung Fu Rodrigo el que marcha en la delantera. Lleva un cuerpo y medio de ventaja. Ahora un cuerpo. En el segundo lugar Ilustre Señorita. El que mejora por fuera es Don Sebe. Pasa al tercer lugar de la mano de Sol de Capri. Recta final de la segunda del programa inicial del Pick 6. Apareció Kung Fu Rodrigo en la punta. Lleva dos cuerpos de ventaja. Segunda Ilustre Señorita. Tercero abierto Don Sebe. En los últimos 250. Kung Fu Rodrigo en la punta. Don Sebe pasa al segundo lugar. En los últimos 150. Kung Fu Rodrigo en la punta. Sigue bajando Don Sebe por fuera. En los últimos 100. Don Sebe por fuera. Va alcanzando por dentro Kung Fu Rodrigo. Don Sebe dominó. Don Sebe. Medio cuerpo y llegaron. Segundo Kung Fu Rodrigo. El tercer lugar para Sol de Capri. De colera Ilustre Señorita. Gana la segunda del programa inicial del Pick 6. El número 2. Don Sebe. Con la monta del jinete. Mariano Arenas. Ti�. Titulian. Adiós. El número 2.